Y es que las mujeres somos muy hábiles, Echa, y muy fuertes. Y sabías que está comprobado que cada vez somos más fuertes, incluso hasta más fuertes que los hombres, Carla. No lo dudo, por eso somos las que damos a luz, porque un hombre no lo aguantaría. Y este es el momento perfecto para demostrarlo, porque Amelia está en Los Ángeles con una modalidad que las mujeres no se quieren perder, ¿verdad, Amelia? Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias y buenos días. Considerando estos tiempos y sobre todo las ciudades donde vivimos, esta más que una modalidad se ha convertido en una realidad para las mujeres aquí en Los Ángeles. Vamos a ver qué es lo que hacen y por qué. Más vale prevenir que lamentar. Un acto violento le puede pasar a cualquiera, y si uno no está lista, las consecuencias podrían ser terribles. Muy bien, ¿te voy a pegar? Va. Muy bien. Ninguna mujer quiere pensar en un ataque de este tipo, en un ataque de carácter sexual, en un intento de violación. Es algo que las mujeres ni siquiera quieren considerar, pero el hecho de que ellas no lo consideren no quiere decir que no pueda pasar. Como le sucedió a Dana Rominiuk, quien en el momento menos pensado fue atacada sexualmente por un vagabundo mientras paseaba como todas las mañanas por la playa con su perro. Vas a sacar la cadera por este lado. Sí, muy bien. Yo hago esto porque me da mucha confianza y es como una terapia después que me pasó. Me pone más fuerte y es muy positivo y me encanta. Y es que para estar protegida como lo ha comprobado Dana, más importante que el peso y la talla es cuán segura estás de ti misma. Y ahora con este brazo a través de mi espalda, atrapas mi brazo, atrapas mi pie. Esto es único, no solamente físico, sino mental. Siendo mujer chaparrita, siempre va a haber un muchacho más alto, más fuerte. Pero si yo sé defenderme, no tengo ningún miedo. Entonces una mujer puede derrotar físicamente a un hombre. Sí, si sabe cómo, claro que sí. Para este curso especializado en mujeres requiere que se practiquen a tal punto que se conviertan en tu primera reacción o instinto y puedas vencer no solo al miedo, sino también a tu atacante. Mientras él pelea con lo que él sabe que es nada, con lo que él cree que sabe, tú vas a utilizar el principio físico de la palanca para que, por ejemplo, sea uno de sus brazos contra todo tu cuerpo. ¿Y tú me puedes enseñar esa palanca? Claro que sí, te puedo enseñar, claro que sí. Ponga atención, en el caso que alguien la quiera llevar a la fuerza, lo primero es la base. Entre más yo jale, tú más te vas a hacer un ángulo, pero sin caerte. Si te suelta no te caes, muy bien. Entonces base, muy bien, muy bien. Mira cómo ya es mucho más difícil llevarte. Lo segundo es saber cómo soltarse de sus manos. ¿Vas a hacer un puño acá con esta mano? Exactamente. Y con tu otra mano vas a venir por adelante, por arriba y vas a agarrar tu propio puño. Ahora mira, escúchame, este codo va a venir y va a encontrarse con mi codo. Codo, codo, codo. Así. Entonces se crea un ángulo imposible que ya no te pueda agarrar. Esa es la palanca. Como sabemos, más vale maña que fuerza, pero miren lo que podemos hacer si las cosas se ponen más peligrosas o violentas. Te voy a mostrar. Estás acá, lo primero que haces es que tu cuello va a estar fuerte acá. Ajá. Se toma seis o ocho segundos para que tú te duermas o para que yo me duerma. ¿Tampoco? Tampoco. Entonces, con este cuello fuerte ganas dos segundos, tres segundos. Y ya vas a hacer esto, mira. Tu cabeza hacia abajo y sales acá. Es todo tu cuerpo contra dos pulgares tuyo. Como pudimos comprobar, estas técnicas sí funcionan. Cuando las ponemos en práctica, nos pueden liberar del más peligroso atacante sin importar el tamaño. Para que una mujer se sienta segura en todos los diferentes ámbitos de su vida, es muy importante que ella sepa que si lo peor viene a lo peor, ella se puede defender. Es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo. Por lo mismo de que hoy en día el crimen está sumamente alto. Entonces no podemos decir qué va a pasar o no. Esta es la nueva alternativa para la mujer de hoy, que te permite mantenerte no solo en excelente condición física, sino también capacitarte para que tú misma puedas salvar tu vida. Como hemos visto, el secreto para mantener estas técnicas de defensa personal como un instinto en nuestro cuerpo es practicarlas todas las veces que podamos. Por el momento yo ya me memoricé esas dos palancas, así que cuidadito con el hombre que se me acerque. Vuelvo con ustedes al estudio. Qué bien, Amelia. Muchas gracias. Muy interesante, Carla. Gracias. Son puntos claves. Sí, usted nomás píquenle los ojos. A usted le toco un oso.